¿Tienes de veneno? Sí, eso también Uh, ¿los teleportó ya? Me teleportó a mí A mí no me teleportó Mala suerte Empecé Ah, ahí gané Sí, ese Teleporta también, porque no te teleportó Teleporta sea a Yao O a Neo Travel to player Ya mira, este es un calabozo de dificultad Veterano, yo no sé si te ha tocado hacer alguno Son Calabosos en dificultad un poquito más alto Una de las ventajas Una de las ventajas que tienen Estos calabosos es que si derrotas al último jefe Te entrega un ítem especial Que se llaman Monsters Ya vengo, voy por una cerveza Este Dungeon en particular Entrega un Monster que te puede ser muy útil a ti Entonces, vamos a farmearlo Mi recomendación aquí es Tener cuidado nomás con los enemigos Este Dungeon es mucho más difícil que el que hicimos Entonces Este sí es un Dungeon Sí ¿Hace hecho Dungeons en Veterano antes o no? Visto, veído, doble check, azul Vamos a subir que no Dije no Ah bueno, no importa igual Ya vamos No sé dónde está el tanque Vamos a empezar Neo me protege ¿Cuál tengo? Tengo Airborne Yeah God Airborne Por ejemplo La lluvia esa de sangre que aparece de repente Es un Monster que yo tengo equipado Que es para healer Wait, para ¿Un cofre? Yo nunca lo he hecho Si de repente ves que sale un lagarto gigante Que me empieza a perseguir Ese es un Monster también Tira fuego Agarra ese cofre Igual De hecho debería hacer más daño porque ahora si le puse los encantadores Encantamientos que deberían de ir conmigo Sí, pero no importa No tenía que estar encantadas la onda Este Dungeon es Este Dungeon es super pasable en Veterano Sí Este Dungeon es fácil Yo creo ¿El tanque anda por su buen tanque? Sí, el tanque anda Solo, solo y insolito Experimentado Mira, 1700 Un mes no tiene vida Por cierto Trata de quedarte siempre Al frente de Neo O cerca del tanque Para que no te peguen tanto Te pueden curar Más adelante tiene más peso Sí, evita quedarte rodeado por más de un enemigo Ya Igual que bonita la armadura Me quedo bien divis Siempre pensando en la moda Yo le hice argonía, ¿no? Siempre Tengo que pensar en la moda Que se vea bien Argonía no, la lleva Argonía no, todo argonía no Hasta el personaje Yo solo juego argonía Se ve muy bonito Se ve muy bien Todo bien Parece skin y todo Este bicho de mierda Que chan Tiene que tenerla en medio, ¿verdad? Traten de no quedarse atrás Porque el tanque está avanzando Muy tarde Me estoy sirviendo cerveza Imagino que tiene que ser toda la armadura en medio, ¿verdad? No, igual se puede aprovechar de lo de un downtime De poner un light y un heavy Ah, sí, es cierto No, mejor Creo que sería mejor Que le salga un medio Ya conocían 1500 Por ahí 1600 Yo sí me fui bien metalero Entra, no más, rey Lo veo muy apurado Era random esta, ¿no? Ah, bueno Era random Venimos a buscar Stormfist ¿Recuerda? La idea es que el casco Le salga light o heavy Pero para la hombrera le va a tocar Usar llaves Usar llaves ¿Será que tiene? Yo no entiendo lo que dicen Cuando haces dailies O las diarias de un downtime Ya, mira Lo que pasa es que Los monsters Consisten en dos armas O sea, dos armadura Es un casco y una hombrera Los cascos Los obtienes en los calabozos Las sombreras Las obtienes abriéndose unos cofres Pero para abrir esos cofres Necesitas unas llaves Y esas llaves Te las dan haciendo Diarias de un downtime O diarias de intrepios Igual Podríamos hacer un par Yo creo Podríamos hacer un Podríamos hacer una Siempre son las mismas Bueno Se repiten El 90% del tiempo Si Las diarias de un downtime Consisten en pasar un calabozo Que van rotando Todos los días 50k 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 Fuera de El bicho de trial Ella está haciendo 15k o 10k Por ahí Alrededor Está bien Se lo quiere saltar Se lo quiere saltar Nio Ah cierto Mucha trash Ahí Si Soy orgulloso De Minio He llegado A un nivel En donde Me puedo alejar De ti Empezar a jugar Con Nord Y ser tóxico Nea Tengo derecho ¿No? Sí Vaya Todos se van Eventualmente No 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 Yo soy como el gran Kobe Siempre con la familia Que me acogió Así que Le rindo tributos Papá Así cuando el niño Ya no quiera jugar conmigo Y esté solo Así voy a estar solo Así andando por la casa De la Gil Él ya va a estar Allá en otra casota Y Yo voy a hacer una réplica De la misma casa Cuando salga gratis Usualmente al rev Ah bueno Jamás papá Aquí voy a estar Si viste que saliera siempre Al final todo es la composición Un tanque Un tanque Un DPS Stamina DPS Magica Un killer Logan no cuenta Porque eventualmente Lo voy a abandonar Me hizo gastar Tanto O no entiende mucho Te aburre Así era con Warframe También Si porque hay que ir tan lento Usted va tan rápido No pero íbamos lento No sé Le explica Muy rápido Ya después Llega un punto Donde ya le da miedo Preguntar O cosas así El rol ha sido muy rápido Eso sí Si uno le explica bien Ella entiende rápido Nada más hay que Que paciente Oh mira Ese lo tengo full Perfecta Que fácil El nodear lo hicimos hace poco De hecho Si verdad Lo hicimos hace poco Me suena este dungeon En el evento ese De un down ¿Qué hicimos? Ajá Fue el último Que hicimos No sé si de los últimos Pero lo hicimos por ahí Yo creo que sí Fue el último Hasta ya caer rendidos Y decir Ah yo estoy harto De los dungeons Aquí estamos Estamos ignorando Todas las mecánicas Pero una de las gracias De los dungeons De veteranos Es que tenéis que ya Empezar a A como saber Cómo pasarlo Porque los jefes Son distintos Hay algunos que no Tenéis que hacer daño De cierta manera Hay algunos que tenéis que Interactar con algunas cosas Del entorno Pero todo ir con el tiempo A este juego Hay que darle tiempo Eso es la Eso es algo que Por ejemplo A mucha gente Le puede dar lata Porque no es un juego Que lo pueda ir a apurar Y no combina apurarlo Porque no aprende nada Al final No Me pasó Me pasó A madre Este bicho de mierda Me está levantando Oye ¿Y dónde tengo que Encontrar eso Que ustedes me dicen? Es al final El último El último jefe Lo tira Ay 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 No sé Igual te vamos a mostrar Dónde Trata de tener espacio Igual el último Siempre tiene mecánica Entonces Este tiene mecánica No, ¿verdad? Eh Sí Podríamos hacerle Un carmón Igual no podemos Carrear Opa Se lo está sacando todo Oye Un cofre ¿Qué puedes? Sí 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 Lo puedo Pero no es pledge No importa Para el logro Está bien Yo le hago caso A usted Mi religión Es usted Mi lagarto Mi peje lagarto Los cofres En los calabozos Se comparten O sea Basta que uno Nomás lo abra Y todos pueden lootearlo A diferencia De los cofres En cualquier otro instante Que lo agarra El primero que lo toma No Como el que estamos Haciendo ahora Que estamos haciendo Public dungeon Esos no se comparten Y los cofres Muchas veces Son importantes Porque arrojan Ítems Que la gente A veces está formando En algún momento Te va a tocar A veces Hacer un calabozo Varias veces Porque necesitas Buscar ítems Especiales Y como cada jefe Y como cada jefe Tiene una probabilidad De arrojar los equipos Ahí puede Pasarte que lo así Y no te arrojáis Ningún ítem Entonces Ahí te toca repetir Eso es como parte Del grindeo Que hay aquí Sobre todo Sobre todo En los calabozos Más difíciles Donde te dan Mejor ítem Igual has estado Destruyendo O investigando Objetos ¿No verdad? Algunas cosas Eso también Afecta Lo de La construcción De objetos Porque Vas a ocupar Materiales Para mejorar Los objetos Tipo Mejorar Los amorados O adorados Ahorita yo te los di Amorados Creo que Porque tengo Un montón de materiales Pero ya Mejorar los adorados Vas a ocupar Una cosa Que pues Se me se va a ir En caballos En serio ¿Quieres saltarse Esta parte? No 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 Vámonos Ella no tiene caballo Pero bueno Ay si se lo salto Mira Si voy Si voy rápido Lo podí Equipiar Ah mierda Ah la mierda Es que ya entró Él Nos va a teletransportar Al jefe Si 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 Esperemos Esperemos Acá Mantenernos aquí Con vida Ah no No se mandó No Que está En pelea Ya mira Ese Ese resplandor Blanco Que te salió Significa que Un jugador Decidió subirle La dificultad Al último jefe Y lo que se conoce Se le dice Hard mode Se le dice Hard mode El modo difícil Y hace que el jefe Y hace que el jefe final Sea bastante más difícil De lo normal Tiene más vida O que hagan Mecánicas especiales Este es el final Este es el final Este tiene más Ahora tiene más vida Ya hay que tener cuidado Con las áreas rojas Y hay que mantenerse Como juntitos No alejarse tanto Ay señor Padre Bendito Eso Eso mismo Ya morí Si no se preocupe Si no te nubes Como lo dice Me dio risa Aprieta ahí Para reivir Eso Mira En un calabozo Cuando Cuando te matan Puta Me mataron a mí ¿Qué pasó Niño? Estaba explicando Ahí está Ya Lo que iba a decir Uy No vi No vi la zona roja Cosas rojas Si Si Están Están en dificultad Mucho malta Si Si Aquí te guanchotean Si la zona roja Es peligro De repente Está cargando Ahí aléjese 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 Bien Esa zona roja Es la peligroja Ay Me di cuenta Que se me acabó La comida Con razón Con razón Cuidado Cuidado ¿Quién se murió? Los dos Me reviviste a ti Me da miedo Ahora sin 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 Gil Ahí la revivió De ahí Fue Vos se comía Cuidado No reviviste 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 Si es que Igual Fíjate Cuando aparezca La zona roja Como estamos Muy cerca El jefe Bueno Estoy de una zona Si hay Hay unas nubes De polvo Que se levantan Hijo de puta Te empuja Para que Caigas En la zona roja ¿Qué está pasando Con mi Healer Me está cayendo A pedazos No No Uy Menos Puta Madre ¿Por qué me empuja? A la Verga Se me mandó Encima Es la nube De polvo No sé Que al tanque Solo En los calabozos Cuando te enfrenta Un jefe Y mueres Solo puedes revivir Si te revivís Otro jugador Cuidado con las nubes Por ahí Qué molesto Es de bicho Puta Me aturdieron Me aturdieron No puedo moverme Pero Pucha Si Que está difícil Este jefe En hard mode Es bien difícil Ya voy a matarlo Ya no le queda mucho Bicho de mierda Que se cree Matándome Ahí estamos Obvio Cuidado Hay uno Desafío Me mató Sí, sí A veces Ataca uno Aleatorio Bicho este De mierda Señor No Ya estamos Fuera del círculo Ya estamos Fuera del círculo Me tiré un rayo Me tiré un rayo Hizo el heavy attack Justo Y yo ya estaba Fuera del círculo Y aún así Me mató El hijo De puta Sí No le queda nada Digamos que esto Es como una probadita De lo que De las cosas Que se vienen De lo que es De lo que Esta es una probada De lo que es Llegar a Champions 160 Hacia Derubis Y después Es normal Es normal Yo a este nivel Aún Estando a este nivel Aún así Me guanchotea Mira Sí Súper normal Es muy común Bueno Bueno yo aquí Lo miro Como lo matan Ese Pero miro Como lo matan Revive Listo Que mierda Stormfist A ver Salió un medium Me salió un light A mi ¿Cómo es eso? Mira Lootea el jefe Y busca Un casco Que se llama Stormfist O no sé Puño de trueno O algo así Puño Algo de trueno Tiene que decir Ya Ok Arriba a la izquierda Del objeto Te tiene que decir Si está En la Dice cabeza Un downted Dice light O liviano O pesado O medio ¿Qué te salió? Mira Espérenme Estuve Estoy destruyendo Una cosa que tenía De antes ¿Está lleno? Sí Y ahora sí Me sale ¿A dónde veo? Pesada Cabeza ¿Dónde veo? Arribita En la esquina En la esquina Del cuadro Arriba Arriba A la izquierda Te dice El tipo Y el El tamaño ¿Cachai? Ya vengo Dice Cabeza Pesada Intrépido Ya Esa Esa La cojo Sí Sí ¿Cómo? Y las otras cosas También O sea Lo que puedas Oye Si necesitas vender Acá tenía un vendedor Este de aquí No chisme Podéis venderle Ahí ¿Los No 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 Gracias.